bienvenidos a canal cultura bórico y tenemos en pantalla una pintura dedicada al famoso comediante puertorriqueño remón arieta aquí lo tenemos en el centro con una camisa de la vida pro pacientes de cáncer que lleva realizando por más de 10 años caminatas por todo puerto rico para beneficio de las personas que lamentablemente han tenido ese mal esa enfermedad terrible acá lo tenemos arriba un jovencito en la parte de abajo tenemos varios de los personajes que nos han hecho rey como el primo doña plinia ya tenemos a marisol y a wally y está por aquí pirulo también wow hay unos cuantos escuchemos la biografía de este gran puertorriqueño raymond arieta el 26 de marzo de 1965 nació en san juan puerto rico uno de los comediantes más destacados de la historia de puerto rico nos referimos al señor raymond arieta en los años 90 raymond arieta integra con sonche en logró en luis raúl la trilogía de humoristas más exitosa y sin duda más talentosa de la televisión puertorriqueña y al igual que los casos de estos dos colegas su éxito se ha repetido en los temas medios de exposición radio teatro y cine tenemos arieta raymond emilio arieta vázquez es un hombre completo nació en atorrey el día 26 de marzo de 1965 siendo hijo del matrimonio formado por ramón arieta y carmín vázquez su vocación artística afloró temprano a su adolescencia mientras cursaba a sus grados intermedios y secundarios en el colegio nuestra señora de la providencia en río piedras allí hizo a sus pininos primero participando y luego montando obras teatrales se recuerda en una de ellas gospel jesucristo superestrella realizada en 1983 introdujo como actor a su amigo y con discípulo jorge castro siempre manifestaría que su principal inspiración fue el hoy venerado josé miguel agreló curiosamente sus inicios en la televisión de 1985 a 1986 no fueron ante las cámaras su labor consistía en entretener con sus chistes al público que colmaba el estudio del canal 4 antes de que comenzara el programa a mellón además le correspondía animar al público para que aplaudiera con entusiasmo cada vez que en el referido espacio presentaban algún personaje destacado mientras tanto raymond proseguía sus estudios en la universidad sagrado corazón en santurce donde 1987 obtendría su bachillerato en comunicaciones con concentración en producción de radio y televisión recuerda feliz que el día siguiente de su graduación emprendió su trayectoria artística a nivel profesional como anfitrión del programa matutino la movida emitido de lunes a viernes a través de la cadena salzó poco después creó un espectáculo de monólogos humorísticos e imitaciones de artistas famosos su debut en la pantalla chica acotín aconteció en la musicomedia del canal 2 allí compartía con a wilda carvian juan manuel lebrón otilio warrington bizcocho y adrián garcía entre otros veteranos además de imitar a figuras como julio iglesias rafael iglemo roy tenía partes destacadas en los diálogos de aquella etapa de 1987 a 1988 data su creación del personaje wally inspirado en la figura del actor y astrólogo vuelta al mercado durante algún tiempo también tuvo sucesión de chistes e imitaciones en el show de las 12 en 1988 se incorporó al elenco permanente de la pensión de doña teres cuya figura central era norma candal allí compartía con víctor muñiz xavier serbia lourdes yago janguas y tanamiro en marzo de 1990 la productora gilda jantini tuvo oportunidad de apreciar su talento en el espectáculo humorístico alivio cómico que edwin pabellón presentó en bellas artes y que y en el que también intervinieron sonyos antonio pantojas norma candal que cari t y rafi o rafito muñiz se le ocurrió entonces escrutarlo como figura principal de uno de los espacios planificadas para guapa televisión aquel proyecto se denominó al aire libre el elenco fijo lo completaron tony chirol de escarbia julio axel landron wanda betancourt no la motero y judy pizarro su personaje del niño andrecito data de esta etapa en 1991 al aire libre se transformó en qué vacilón donde surgieron el payaso trompetilla y el cabo ese año encarnó uno de los paneles principales de la comedia la cucarachita martina versión libre de edwin pabellón en 1997 inició su propio programa el show de raymond arieta desde este este foro ha popularizado otros personajes surgidos de un ingenio florencio melón pujals caricatura del chismólogo charlie tomoch chispina caricatura de cristina zaralegui el primo doña plinia y la niña marisol y callayo columbo entre otros paralelamente contratando a la red univision viajó semanalmente durante siete años a miami para grabar el programa de bromas lente loco cuya animación compartía con modales garcía además fue el presentador de quiero ser estrella producido por don francisco para la misma cadena en 1997 a 1999 otra otras personas que figuran en la lista de sus imitaciones son pedro que sello caricatura del ex gobernador pedro rosselló rogy caricaturas del político puertorriqueño rogelio figueroa y chef piñón caricatura del chef piñero entre otros su inmensa legión de admiradores ha tenido oportunidad de aplaudirlo en los monólogos y espectáculos como raymond mi mismo 2000 partido por la mitad y las mil caracas 2002 con la huelda carvia desenchufado 2003 me pique me arde 2005 de su autoría y el stand up comedy de raymond arieta 2006 en el teatro ambasador en el pool multitudinario junte de luis raúl el bello y la bestia 2007 en el centro de bellas artes de jaguas y raymond de carretilla 2009 simultáneamente comediante ya había identificado su labor en la pantalla chica desde 2007 como animador del programa día a día con raymond y dagma en telemundo en solidaridad con su compañera de labores la cantante dagma rivera raymond se comprometió con la causa contra el cáncer cuando ésta fue diagnosticada con el mal de esta manera aceptó recorrer parte de la ruta en camino el legendario raymond rivero diplo en 1953 en una iniciativa que llamó la vida caminando rimo dicha gesta lo ha llevado a recorrer anualmente desde el 2009 de sur a norte del país con el propósito de recaudar fondos para los pacientes de cáncer del hospital oncológico de esta demostración de compromiso y solidaridad el senado de puerto rico felicitó el comediente y la fraternidad fir sigma alfa le consiguió la medalla de caballero sigma distinción que sólo han ostentado cuatro miembros más allá de su labor en la pantalla chica y y los escenarios nacionales hariedad también ha llevado su humor a las ondas radiales en programas como la epidemia de la risa el vacilón de la mañana y gozando en la mañana este último en fidelito y 25.7 fm junto a grisel mameri en 2014 se estrenó su nuevo show de comedia televisión en el horario estelar raymond y sus amigos proyecto que los reunió nuevamente con sus amigos jorge castro y rené monclova en el cual se movió por el terreno de diferentes personajes como las nalgas shines las nalgas de las hermanas cada chan el segmento gato encerrado de la parodia de anamaria polo y don remisco caricatura de don francisco un aplauso para rey monarieta uno de nuestros mejores artistas en el área de la comedia de puerto rico continuamos pintando para puerto rico dando a conocer aquellas personalidades que han puesto a nombre de puerto rico en alto que son un orgullo y ejemplo para todos nosotros si te gustó la pintura dale comparte suscríbete gracias por tu tiempo que sabemos que es corto